Para poder mantener a tope su forma física y conseguir esas impresionantes cifras goleadoras, Cristiano Ronaldo tiene que balancear todo lo que come. Una rigurosa dieta rige su vida y esto es todo lo que pasa por su mesa. Si de desayunos se trata, CR7 no se guarda nada. Ataca con todo lo que tiene. Quesos, jamones, pasteles, frutas y yogurt. Como se percibe en esta bandeja que devoró en su propio hotel de Lisboa. El pescado es uno de sus platos favoritos. Jamás rechazaría una dorada, una lubina o un filete de pez espada. Incluso una vez se dejó claro en su cuenta de Instagram que es capaz de devorar pan con sardinas en lata. Su buen apetito también se expande a una ensalada de atún, tomates y huevos servidos. Y de vez en cuando, un bistec, aunque no mucho. En el día de su cumpleaños, tampoco desprecia un trozo del pastel. Y para cerrar una romántica comida, el rey de todos, una exquisita copa de vino. Mirándolo bien, puedes tomar el ejemplo de CR7 si deseas bajar unas libritas o tonificar tu cuerpo. Ya sabes, queda claro que de que funciona, funciona. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.